Es normal que en tu cocina, si tienes barras, si tienes una isla, pues quieras incorporar unos taburetes y a la hora de decidirlos tendrás muchísimas dudas de qué altura es la altura correcta. Yo utilizo una fórmula que es la del puño, que te lo voy a decir ahora. Pero claro, si dentro de la familia tenemos diferentes alturas, en los miembros que la componen, quizá lo mejor sería coger un taburete que tenga pistón, que pueda subir y bajar y así cada uno pueda adaptar la altura que necesita. Esto con niños es muy común en las cocinas. Este taburete que tenemos justo aquí delante tiene una altura de 64 centímetros. ¿Y cuál es la fórmula que yo utilizo? Yo siempre digo que te tienes que poder sentar en el taburete y al menos un puño tiene que entrar entre tu pierna y la encimera. Así estarás muy cómodo sentado y tendrás espacio para poder moverte. Claro, depende de la altura que tengas, esta fórmula puede variar. Pero tenlo en cuenta porque puede llegar a ser muy incómodo que elijas los taburetes de la medida que no son.